pues ahora sí la sección favorita de los niños las Oxxo News de la semana si ustedes conocen a un músico o a un compositor díganles que necesitamos un tema para la sección de Oxxo News un tema principal y esta semana ¿estamos así nosotros alborita? a ver, Livia empieza a decir empieza a cantar no, pues estás en onda con esto de la música ok, pues comenzamos con la mejor noticia de la semana relacionada a Oxxo publicada por Forbes, un sitio de economía legítimo Oxxo lanza su propio smartphone a un costo de 599 pesos el celular estará a la venta en septiembre o sea, ya niños estamos en septiembre en las 19.000 tiendas de la marca en el país y contará con un sistema operativo basado en Linux entonces yo puedo contestar algo a eso fíjate yo una vez no sé por qué o qué tan en qué situación me encontraba que mi celular creo que fue creo que me lo robaron o creo que algo había pasado pero me quedé sin celular en un momento así como en el que tenía trabajo como algo en lo que te iba a estar recibiendo llamadas y y estaba yo así como que me compraré uno así en el pinche Oxxo nada más para que me puedan marcar y dije no, pero a ver voy a ver si hay algo barato ¿no? y el más barato creo que era como de 1500 pesos 1300 y dije creo que es mucho pero en ese momento sí me interesaba recibir llamadas digo se iba a pagar solo el celular prácticamente nunca me va así pero en ese momento curiosamente me estaba yendo bien no te puede ir tan bien puto ahí te voy a quitar tu celular ¿no? y yo estaba así como ¿qué hago? ¿qué hago? y creo que al final estaba como en promoción y creo creo no me acuerdo ya bien me costó creo que 900 pesos o 1100 algo así como 100 pesos más 100 pesos menos y dije ok ok ni pedo aunque sirva para contestar lo macho era un smartphone y ni siquiera podía contestar yo las llamadas de tan poquita memoria que tenía se trababa solo cuando entraba una llamada y se llamaba estoy tratando de acordarme el nombre la marca estaba bien rara se llamaba F.U fuck you o sea se llama pero se llamaba F.U pero dije F.U fuck you o sea así se llama yo me quedé ni siquiera me di cuenta de la pinche marca y se llama o sea ya o sea desde que lo compras hasta ahí te jodí este puto y ¿qué onda? yo creo que van a ser si van a ser esos celulares no le van a poner Oxxo arriba pues Ángel tu problema pasó varios años muy muy temprano porque si te hubiera pasado eso ahorita por la módica cantidad de 599 pesos masiva supongo 600 si feria pudiste haber sido dueño de un celular básico inteligente con sistema operativo KaiOS basado en Linux el cual cuenta con todas las funcionalidades básicas de un smartphone y puedes estar siempre conectado a una red digital el celular permite a los usuarios entrar escuchen esto a Facebook a Whatsapp a Youtube Google Maps y otras aplicaciones disponibles en la tienda digital KaiStore es interesante que sea en Linux yo no sabía que había asesado operativo de smartphone para Linux y el equipo cuenta con una cámara trasera eso es importante pantalla a color de 2.4 pulgadas y prometen larga duración de batería así que prometen pero no especifican exacto conexión digital red 3G wifi bluetooth y no sé qué más bueno este es un quote de Denise Camacho la gerente de mercancías generales de Oxxo así que Denise Camacho dijo esto con el lanzamiento de este celular Oxxo se busca seguir mejorando la propuesta de valor ofreciendo productos y servicios de calidad para atender las necesidades de nuestros clientes así mismo el equipo permitirá que los clientes estén siempre conectados en un novedoso dispositivo que cuenta con características bueno muy genérico como que copy paste así como que andas a vender condones nuevos ok para aumentar la excelencia está bien genérica la respetita pero Denise Camacho ya conocemos un nombre de alguien que trabaja en Oxxo para empezar no sabía eso me iluminó por eso es bueno leer las noticias y es gerente de mercancías generales en Oxxo entonces yo asumo que si es su propio departamento aquí sí que a lo mejor hay otras cosas en camino que van a traer el logo de Oxxo yo creo que yo creo que sí no yo creo que son como las galletas porque creo que si hay unas galletas bits no algo así hay unas galletas es eso ok ajá ok tres bolsas de papas dos celulares tres galletas y es como que no mames esa misma empresa está haciendo yo creo que va por ahí como que ponerle loguito a algo así es entonces si quieren esta noticia me emocionó mucho porque no quieren dejar afuera nada wow así es como nacen los imperios si hay condones Oxxo debería si no hay si no hechos en Rusia o algo así dice yo he visto un espectacular que según son de Alemania Alemania una cosa así yo me imagino que es lo que Alemania no quiere por eso Oxxo los vende no de hecho no dice es que si hay es que si hay un espectacular aquí en pasos diario por ahí este bueno cuando salía diario este decía con tecnología alemana no decía desde Alemania decía con tecnología alemana entonces replicada yo me imagino a un güey trabajando así güerito nada sentado y güey ahí quédate necesitamos una alemana ahí sentado que podamos decir que tú nos dijiste cómo hacer todo ah ok y ya todo el pedo pero sí ahí está ahí está sus Oxxo sus celulares Oxxo este 16 de septiembre cómprense nos alimenta nos comunica y nos protege afarentemente y nos nos emborrachan también al parecer aunque no a todos en Coahuila a un hombre no le venden cerveza y quiebra el vidrio del Oxxo ok esto pasó en el diario de Coahuila punto com punto MX un enfurecido hombre en búsqueda de cerveza causa daños al cristal y una tienda de conveniencia Oxxo durante la madrugada de este viernes por ser fuera de horario por ser fuera de horario el personal se negó a venderle el producto lo cual lo que lo llevó a ser detenido bueno supongo que eso fue al final dice Juan Gerardo Silva de 50 años había acudido a una tienda Oxxo ubicada en el boulevard Antonio Cárdenas y periférico Luis Echeverría repito esto es en Coahuila sin embargo por ser horario fuera de lo establecido ya no se podían vender bebidas embriagantes lo que hizo enojar al hombre y empezó a darle patadas al vidrio de la puerta hasta el lugar se trasladaron elementos policíacos para tomar conocimiento y procedieron a detener a Juan Gerardo por delito de daños entonces la gente quiere su cerveza y no le puedes negar fíjate que no sé siempre trato de hacer un plot con algo de información curiosa para acá me vi a ese hombre pateando y enojado pateando el cristal y me acordé de una vez un compilla que estábamos en la prepa y lo habían invitado a tocar y llegamos a su casa por unos instrumentos y no estaba su familia como que él esperaba que ahí estuvieran y se fueran y ese güey no tenía llaves de la casa o sea pues es mi casa ahí está mi mamá voy a entrar y ya entonces llegó y no había nadie y se quedó güey qué pedo pero no hay nadie en la casa mi guitarra está ahí adentro no vamos a poder tocar y se empezó a entrar así en un montón de crisis y empezó así como a golpear la ventana y rompió la ventana y no estaba ebrio y todo por entrar por su guitarra y llegar a tocar y luego la tocar cuando llegamos ya se había acabado y nos habían cancelado tocar porque llegamos tarde entonces sí sí las historias de romper vidrio son están basadas en mucha pasión y la siguiente historia me emociona le doy props a Jazmín Garibay no sé dónde estés Jazmín pero gracias por esta nota porque ocurrió en la mágica ciudad de Tijuana Baja California y este video estuvo dando vueltas por Twitter yo me lo topé por ahí ya que estuve indagando dice Oxxo en polémica empleados agreden a un cliente por no llevar cambio dice usuarios han difundido imágenes donde empleados de Oxxo agreden a un cliente presuntamente porque no llevaba cambio monedas entre paréntesis dice los usuarios han arrobado a las bueno eso es un punto ahí los usuarios han arrobado a tiendas Oxxo en Twitter en busca de una explicación o respuesta lo agredieron de que lo golpearon sí el video se ve que estaba la empleada del Oxxo corriendo a un señor sacándolo de la tienda como a golpes con un palo o algo y la razón que dan en el texto es que es porque el segundo traía cambio en el video no se ve se ven malos golpes y el que lo está grabando incluso se burla como que es su amigo al que están golpeando y acá de que te rompieron la madre güey está chistoso búsquenlo en Twitter pónganle Oxxo Tijuana y seguramente va a salir dice el hecho se registró en Tijuana Plaza Navarrete que la verdad no sé dónde es esa plaza me suena pero no la ubico de memoria dice donde un guardia de seguridad no intervino para detener las agresiones de dos empleados a un cliente que incluso resulta herido con un arma punzocortante no era un arma era un palo pero si le corta acá la ceja no puede ser dice en el video el cliente se ve discutiendo con empleados afuera de la tienda pero en un segundo uno de los empleados golpea al cliente inesperadamente en la cabeza mientras la empleada con el uniforme de Oxxo lo golpea con lo que parece un tubo pues sí es un tubo dice el cliente intenta defenderse pero el empleado saca un artefacto que parece navaja eso no lo vi y le corta la piel a la altura de la ceja y yo vi el video y nunca vi ese corte entonces a lo mejor si había un arma punzocortante y pues ahí está en twitter ese video dando vueltas interesante un cliente así que vayan al Oxxo lleven cambio niños pueden darle un día puede que el empleado esté teniendo muy mal día ustedes no llevan cambio y se van a desquitar con ustedes yo he tenido muy mal día sin tener cambio y yo sí le digo así como pues tu trabajo conseguir cambio no aquí me voy a quedar no aquí me voy a quedar quiero comprar este pinche jugo ve a buscar cambio no si no tenemos cambio tiene que no me voy a ir y me he puesto bien loco la verdad pero yo creo que si dos güeyes me fueron a golpear yo diría ok pues ya me voy ese güey quién sabe por qué se quedó ahí a lo mejor si lo agarraron muy desprevenido a lo mejor tiene como que tu misma forma de pensar a lo mejor también es Géminis y por eso le pasan me das la idea de no puedes golpearme pero vas a darme cambio sí pues es su trabajo cabrones eso sí nunca lo he entendido porque se estresan por ese chavo ¿eres Géminis? pues dice de Libia que soy Géminis yo dije que era Géminis leí algo yo creo que publicaste y dije ah creo que yo soy de esa fecha o algo así me dijiste que eras Géminis ok sí este he estado como en eso de junio 12 de junio y he visto en algunas partes creo que he visto que soy cáncer y en otras que es Géminis pero el 90% de las veces veo que soy Géminis entonces este somos muy violentos según o qué o qué es lo que dice ese presagio son son tiercos son bastante tiercos y generalmente es como si tuvieran doble personalidad porque pueden estar muy tranquilos y de la noche se les pone a la tacha y se ponen bien agresivos histéricos contenido de internet soy contenido para internet sí ¿cómo son los virgos según tú? porque yo soy virgo me intriga los virgos son muy agradables muy ordenados trabajadores pero a la hora de que tienen que admitir que se equivocaron es un show yo nunca me equivoco soy perfecto exactamente muy bien los que no son perfectos son en Yucatán este es el encabezado el sitio se llama poresto.net es un sitio de Yucatán ¿por esto? ajá por esto con sin exclamación por esto buen nombre ajá sí así es como descubro muchas páginas poresto.net dice Yucateco choca contra un Oxxo en Ciudad del Carmen punto y coma iba por hielo al final lo adquirió y se lo puso en la cabeza después del choque muy bien perfecto dice conductor iba en una camioneta el conductor de una camioneta chocó contra un Oxxo en Ciudad del Carmen quería comprar hielo eso se repite el encabezado dice dice por iniciar marcha en reversa es menos chistoso una vez que lo lees pero el encabezado fue lo que me gustó dice por iniciar marcha en reversa sin precaución el conductor de una camioneta del estado de Yucatán colisionó con una escalera en el vidrio panorámico de un comercio de 24 horas ocasionando daños considerables al establecimiento alrededor de las dos y media horas un joven de una camioneta Ford Ranger color blanco placas y viene el número de las placas no ocupo leer supongo pero ahí vienen en la nota no puede ser dice llegó hasta el estacionamiento de un estado pues ya dije eso bueno está mal redactada la nota pero bueno supone que el dude iba a comprar bolsas de hielo y puso mal a la reversa y se metió a la tienda Oxxo a ver si esto le pasara a Livia como sería el encabezado puedes volver a leer el encabezado Mike Yucateco choca contra un Oxxo en Ciudad del Carmen iba por hielo ahí sería algo así como chica only fans choca contra un Oxxo iba por su smartphone marca Oxxo y y y chocado chica only fans así va a decir tu encabezado pues bien podías ser yucateca mi cabeza es bastante grande entonces bueno yucatecos si nos siguen y hasta luego no se aprendan amo los yucatecos pero créanme todos en mi vida me han dicho que vengo de allá o sea yo sé que no siente buena pero todos mis tías todas mis primas toda mi familia me dicen que vengo de allá yo porque jamás he entendido las relaciones espero algún día poder entenderla creo que es por la gravedad del planeta como que ahí hay menos gravedad y la cabeza se expande quiero creer he leído algo de que los yucateos están como ya me he jodido yucatecos lives matter los amamos amamos yucatecos las palabras vertidas en este show son responsabilidad de las personas que las dicen yo me deslindo por completo quieren quejarse con Livia OnlyFans ahí tiene su cuenta para recibir quejas y comentarios OnlyFans diagonal Livia Aro muy bien tienes que abrir lo mínimo para que no te roben tu nombre porque tal si hay otra Livia Aro en mexicana o latinoamericana que quiero usurpar tu imagen haz tu cuenta tómate un video de tus pies nada más para comenzar y ya ya para que nadie te pueda robar el usuario gracias ok lo tomar en cuenta creo que es lo que haré después de eso y pues vamos a concluir con esta maravillosa nota de 24horas.mx esto no sé de dónde es tal vez la nota diga Coyoacán Ciudad de México dice mujer de la tercera edad pide a cajera de Oxxo que use un cobrebocas le responden con un escupitajo la gente es una rana creo que lo hizo con el propósito de que no te quieres contagiar pues se te contagio creo que es como un trip como que la persona ya tenía pensado desde antes agreder a alguien yo siempre pienso que hay como gente de lo voy a escupir a alguien es de tu plan algún adolescente era algo adolescente quien la escupió quien sabe dice algo la nota de quien la escupió pues ahorita vamos a entrar escrita por Michelle Galaviz dice la joven utilizó las rayas sociales para solicitar el video que le fue negado de la tienda donde se aprecia el momento cuando le escupen a su madre en la cara o sea la hija quería el video el video de cuando le escupen a su mamá dice un usuario de twitter de nombre Berenice Valencia denunció la agresión que sufrió Genoveva su madre de 64 años que sufre de hipertensión y diabetes no sé por qué eso es relevante pero la señora sufre creo que es por lo del coronavirus esta señora se puede ver muerta porque la escupiste es como el trip dice y quien además es parte del personal del Oxxo o sea la señora trabaja en el Oxxo y fue una clienta la que le escupió ok dice la joven usó las redes para solicitar el video negado en la tienda pero si su mamá trabaja ahí ella puede conseguir el video está mal redactado creo entonces está mal el trip dice se aprecia el momento exacto cuando le escupen a su madre en la cara tan solo por pedir usar cubrebocas a la cajera ah o sea la clienta le pidió a la cajera cajera si estás aquí trabajando en Oxxo ponte un cubrebocas y la cajera le escupe a la clienta en la cara por eso Oxxo se rehusó a revelar pues claro los que trabajan en Oxxo te escupen te cortan te pegan te niegan el sistema todas esas cosas que estoy viendo contra los Oxxos de romperles vidrios chocar contra ellos ya no lo siento tanto como agresiones sino como justicia no sé ustedes justicia divina sí claro claro Oxxo nos ha oprimido tanto que ahora estamos reclamando lo nuestro oye está está como muy conspirativo está como muy Oxxogate como que va a haber algo aquí más oscuro de lo que de lo que creemos dice la mujer acudió a una tienda Oxxo para realizar sus pagos de luz y agua sin embargo al notar que la empleada no portaba cubrebocas le pidió que se lo pusiera pero en consecuencia un trabajador del lugar ah no fue otra persona acá vamos revelando más cosas dice un trabajador del lugar que se encontraba justo a su lado le lanzó un escupitajo mientras el resto del personal se mofaba de la situación ante la situación Genoveva comenzó a llorar mientras que el responsable salió corriendo de la tienda momentos después llegó la mujer con policías de la Ciudad de México que estaban cerca para denunciar lo sucedido pero los uniformados argumentaron que no podían intervenir y le recomendaron mejor que se dirigiera a otras instancias wow o sea aquí el punto es que todo el mundo estaba fracasando en su trabajo o sea la policía las Oxxo todo el mundo y luego la Bere Valencia igualado Bere Valencia puso en su cuenta de Twitter dice ¿cómo le hago para que a mi mamá ¿cómo le hago para que a la mamá de ninguna otra persona le escupan en la cara en pleno semáforo naranja? ¿cómo le hago para no vivir en esta ciudad donde no hay derechos? escribió Berenice en Twitter y pues ahí está el tweet y ahí está Oxxo escucha que es como la cuenta de ayudas y que maneja Denise Camacho seguramente dice hola así pero bien genérico hola lamentamos esta experiencia ¿nos puedes enviar un DM a algún teléfono o correo para apoyarte con esta situación? y ya la respuesta que le dan como a toda la gente que se queja claro 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 y pues ahí está la nota del día que desesperación ¿no? el mundo el mundo en el que vivimos la gente que rara lo siento necesito un momento creo que este silencio es un silencio de reflexión estamos como que digiriendo lo que está pasando la gente está bien rara es que fuera de lo de la pandemia o sea ¿cuándo ¿por qué le escupirías a alguien si no es como una película de acción y te están pagando por escupirle a alguien no mames no no y si sentí eso que tú dices Ángel de que o sea de como no te vayas a enfermar de pinche coronavirus te escupo ¿no? o sea como como haciendo la maldad o sea como eso eso ya es malintencionado pues o sea porque se me hizo como muy adolescente también digo o mentalidad adolescente a lo mejor es alguien grande pero muy inmaduro ¿no? creo que hubo hasta una previa planeación pues algo que tenía ganas de hacer desde hace días pero te digo está como bien inmaduro ese rollo uy la señora ya nos pidió las máscaras te dije mira le voy a escupir a ver qué hace pues qué va a hacer güey se va a emputar se va a aguitar en un día así como mal pedo yo creo que yo también hubiera llorado así como no mames todo me está saliendo mal güey todo o sea le estoy pidiendo la persona que se cuide y me escupen si hay días donde te está yendo la fregada y te escupen de la cara pues claro que te puedes evitar bien cabrón y aparte la nota dice si la mujer acudió al Oxxo para pagar la luz y el agua o sea ya cuando vas a pagar esas cosas ya vas como de malas porque tienes que pagar o sea vas a perder dinero pagando si en servicios esenciales pero pues te pesa ¿no? como ah tengo que pagar la luz y el agua y me escupen o sea eso como con todo lo demás o sea si pues si güey o sea no es como que iba a comprar un gancito y ya bueno claro claro tenía que ir al Oxxo a todos modos a pagar muy probablemente quería comprarse un gancito pero sacó cuentas y dijo tengo que pagar la luz y el agua no me alcanza o sea eso me ha pasado un chingo de veces no mames o sea como me escupes ahorita no estás este yo creo que las personas ojalá siempre deseo que les nunca deseo que se mueran o algo así pero si deseo como que se les salga un pedo en una entrevista de trabajo importante o algo así pues no si es como que se merecen algo mal el pedo que prueben la empatía de alguna manera saliste muy positiva pero si no pero eso si es así pues si es verdad a lo mejor digo no sé si también lo dijo Ángel en una edición pasada usualmente no se les da seguimiento a estas notas porque no sabemos qué pasó qué concluyó si le ayudaron o no le ayudaron pero sería interesante continuar esto a ver si hay más información de qué le pasó ya tenemos el nombre de Denise Camacho entonces ya estamos un paso más adelante tenemos que empezar a darle seguimiento a estas notas y la que se quejó es Berenice Valencia entonces voy a buscarla en Twitter y escribirle y decir como hacer un reportaje y de pronto este show se convierte ya en periodismo investigativo detective Oxxo o algo así ya sé y el Oxxo la O es la lupa eso sería interesante muy bien me gusta pero bueno entonces con eso concluimos las Oxxo News del día de hoy ước 2 3 5 6 3 5 6 5